Se ve a los ángeles fornicar, ruedan botellas y retazos de alas con carne, la orgía se desatueña el paraíso, y es que ha llovido con furia, se han desahogado las vestiduras del río santo, las pupilas magdalenas del desasosiego. Hasta acá llegaron los vestigios de la batalla, el vino de los suicidas penetró en los párpados, embriagó las sábanas, cuando cesó la tempestad, rodaron los ojos bajo la cama, yo solo la vi partir. Sopla la constelación de tus piernas, charco de ceniza tu pubis, yo un emigrante aguacero. Anochece, caen las paredes sobre el caracol que arrastra campanas, cruza por la mirada del sol la huida de los héroes tras la persiana. Dentro, todo es igual, del clavo cuelga el mismo traje con el que asistía en la inauguración de tu cuerpo. Nuestra sombra sigue buscando las costillas del piano que duerme en casa. Dentro, el invierno está dado, los domingos inevitablemente llueve tu rostro con los rincones, duenas contra los pájaros del tumbado y cae herido el hombre ciego y que discrita de huesos en el horizonte. Dentro, existe un animal que devora los muros donde evitaste. Afuera, salta el sol sobre las ruinas de un cuerpo deshabitado. El esqueleto de mi lengua ha muerto en las babas de caracol que engorda tu reloj de arena. Ahora solo existe el lodo. La marea entró por la ventana para recoger el cadáver y solo encontró una guitarra ciega. Nadie canta el luto de mi boca. Es tarde para rinconar las naves en la garganta de la noche. Solo nos queda la algazara de las nubes penetrando la barba de los náucalos, ángelas triturando las piernas de alguna luciérnaga. Sirenas de mi pecho desistieron en el vendaval, tragaron el polvo de tus dientes y ahora son simple oleaje mudo. Anzuelos del mar arrastran el cuerpo del viento. Ya no cabe más tierra en el abismo donde sepultamos la carroña de velas que empujan los peces hacia aquel invisible puerto. Y el último, cuando nada exista, ni los pájaros del alambre, estiraré las manos y te inventaré nuevamente en mi nieto. Gracias. Gracias.